A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 5 de Zacarías, capítulo 4. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías, capítulo 4, habla de un enfoque del servicio que nunca se volverá obsoleto. Toda obra del reino que el Padre considera valiosa tiene lugar por medio del Espíritu Santo. No por medio del poder o la energía de los hombres. Lejos de estar dirigido a unos pocos elegidos, llamados al ministerio, esta es una verdad esencial para todos los creyentes. Dios, a través del apóstol Pablo, se dirigió a los creyentes que luchaban en la iglesia de Corinto como llamados a ser santos. En otras palabras, los cristianos han sido elegidos por el Señor y llamados a honrarlo con una vida de obediencia que se expresa a través de la fe y el servicio. Lo cual significa para los creyentes de hoy que no debemos confiar en nuestra propia sabiduría o fuerzas, sino en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Sea cual sea la situación, si usted es creyente, ha sido llamado a descansar en Cristo, a permanecer en Él y a buscar su voluntad. El primer paso es quitar el enfoque de las circunstancias y redirigirlo a Cristo. ¿Cómo puede saber a dónde le está llevando Dios si no lo está mirando ni escuchando?